Pues sí, la verdad que el día de hoy está planificado la movilización a Quito y a la delegación provincial del Magisterio de la provincia de Cotopaxi. Tiene que venir acá a las 13 horas, que es la concentración aquí en la Casa del Maestro, en la sede de la UNE Cotopaxi, para dirigirnos vía terrestre a la ciudad de Quito, en defensa de la ley, reclamando y rechazando el reglamento o borrador de reglamento que la ministra del Correísmo en el gobierno de Lazo presentó para tratar de contrarrestar los logros, los derechos que tiene la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Como primer punto, vale recalcar que ningún reglamento debe estar sobre la ley. Es decir, ¿el reglamento para qué funciona? Para saber cómo llevar a cabo la ley. Es decir, es el instrumento para ejecutar la ley. Pero en este caso, la ministra, por ejemplo, basándose en acuerdos como el 10A, el 11A y en el mismo reglamento, en el mismo borrador que ha presentado, pues plantea, sigue tratando de poner trabas a la equiparación salarial, sigue poniendo trabas a las 25 horas pedagógicas semanales, docentes, sigue sin querer abrir partidas presupuestarias. Como presidente del Frente de Lucha de Ingresos del Magisterio de la Provincia de Cotopaxi, sabemos que hay una realidad, y una realidad fuerte, que son alrededor, a nivel nacional, que son 25 mil aspirantes dentro de este proceso de concurso de méritos de oposición de ingreso al Magisterio. Pero el gobierno abrió solo 7 mil partidas. ¿Dónde están las partidas de compañeros desvinculados, de compañeros fallecidos, de compañeros jubilados? Son alrededor de 15 mil partidas que quieren eliminarlas. Sin presupuesto en la educación, para infraestructura, seguimos con 45 hasta 50 estudiantes en cada una de las aulas. Estos problemas, al no querer sobrellevarlos o sustentarlos o resolverlos, la ministra lo que hace es tratar de meter un reglamento a la ley, contrarrestando los derechos que tiene la ley. Vamos a, como Unión Nacional de Educadores, vamos rumbo a Carondelet a presentar un documento, a presentar el rechazo al reglamento. Caso contrario, si no nos dan oídos, como siempre ha hecho este gobierno y el anterior, y el anterior, tendremos que seguir movilizándonos, tendremos que seguir tomando acciones, marchas, plantones en las distintas provincias, si es que hay alguna marcha masiva como el día de hoy en Quito, rechazando estas acciones, tanto de la ministra de Educación como las zonales, el mismo gobierno, pues seguiremos convocando a marchas, seguiremos convocando a movilizaciones y seguiremos tomando acciones más drásticas. Nosotros hoy planteamos el viaje a Quito, para la movilización del día de hoy. De ahí estudiaremos la posibilidad de ver si es que posiblemente no sabría decirlo exclusivamente, eso tendríamos que tomarlo en cuenta en el Consejo de Presidentes Provinciales de la Unión Nacional de Educadores, de llegarse a dar una nueva huelga de hambre, o cuáles acciones más drásticas podríamos tomar frente a las actitudes del gobierno. La ministra, la zonal, los distritos, no dan oídos, no dan oídos al clamor del magisterio, no tratan de resolver los problemas del magisterio. Año 2022, recibo todavía constantes denuncias, reclamos, de compañeros que en este gobierno no siguen siendo desvinculados desde el mes de abril, tanto en el Cantón Amaná, el Cantón Pangua, aquí en la provincia. Lo mismo pasa a nivel nacional. Las marchas, las denuncias, todas las acciones vamos a hacerlo frente al gobierno. ¿Por qué frente al gobierno directamente a Lazo? Porque, vuelvo y repito, el ministerio, ni en las zonales, ni en los distritos prestan oídos. Y no quieren resolver estos problemas. ¡Suscríbete al canal!